¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta simpática nubecita. Es un cojín. Fue una petición que me hicieron hace tiempo y pues ya le llegó su turno. Mi nube, mi cojín este en color rosa porque no tenía tela blanca, pero ustedes la pueden hacer con tela blanca. Recuerden que yo siempre trabajo con lo que tengo en casa. También les recuerdo que los moldes los encuentran en mi blog. En la caja de información del video está el enlace que los lleva directo. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar tijeras, un pincel, pintura acrílica negra, blanca, relleno, pistola y silicón, fieltro negro, un pedacito, fieltro rosa y telas al color de su preferencia. Voy a utilizar esta rosa, tiene que ser una lisa y una estampada. Pueden utilizarlas de su preferencia, la manualidad de hoy es un cojín, es una nube cojín, pero como yo no tengo tela blanca, yo siempre utilizo lo que tengo en casa, entonces voy a hacerla en rosa o bien tengo esta lila, voy a ver en qué color de estos, pero ustedes la pueden hacer en blanca, en azul, en el color que ustedes gusten. Bueno, vamos a empezar como en cada tutorial, marcamos la pieza aquí como se indica en el molde, la vamos a marcar, ya que marcamos, la vamos a recortar, siempre dejando un centímetro de margen, entonces recorto y les muestro como nos va a ir quedando. Recuerden que ustedes lo pueden hacer del tamaño de su preferencia, si lo quieren hacer más grande el cojín, pues llevan a amplificar el molde y lo hacen al tamaño de su preferencia. Yo siempre hago los moldes en hoja tamaño carta, en ese tamaño hago mis manualidades, pero ustedes tienen la opción de amplificarlo. ya que vamos a recortar, recortamos pero dejamos un margen y vamos a coser sobre la línea que marcamos, vamos a coser dejando una abertura para voltear la pieza y rellenarla. También vamos a marcar las piernitas, le vamos a poner piernitas a este cojín y también vamos a marcar las piernitas, vamos a marcarlas. La vamos a hacer con la tela doblada, vamos a marcarlas dos veces y también vamos a coser todo el contorno, la línea que marcamos, dejamos abierta esta parte y rellenamos. La recorto y las voy a coser para que vean cómo nos queda. Ya que cosimos nos va a quedar así, ahora sí volteamos la pieza. Ya que rellenamos nos van a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es coserlas en la nubecita, antes de coser toda la nube vamos a acomodarlas aquí, entre medio de las dos telas, las vamos a acomodar de esta manera. Y ahora sí vamos a coser toda la línea que marcamos, dejando una abertura, la abertura la pueden dejar en el lado que ustedes quieran, dejamos una abertura para poder voltear la pieza y rellenarla. Ahora voy a coser las piernitas y las muestro cómo nos queda. Ya que cosimos las piernitas así nos va a quedar, ahora vamos a voltear la pieza. Y la vamos a rellenar para que agarre forma. Ya que rellenamos nos va a quedar de esta manera. Ahora para los ojitos necesitamos dos círculos negros y necesitamos dos rosas para las chapitas y su boca se la vamos a bordar. Ahora vamos a coser estas piezas aquí. Antes de coserlas le pongo una gotita de silicón para que no se muevan, ya que las acomode donde quiero que queden, le pongo una gotita de silicón para que no se muevan al momento de estarlas cosiendo. Vamos a utilizar hilo negro y lo vamos a coser todo el contorno de la pieza. Vamos a hacer un chiaro. con el mismo hilo le vamos a hacer unas pestañas le vamos a marcar unas y nos va a quedar así lo mismo hacemos con este ojo lo cosemos, le marcamos sus pestañas y las chapitas también las cosemos ya que las acomodemos donde van a quedar las cosemos con hilo rosa y la boquita la vamos a bordar bueno termino de coser el ojo y las chapitas y les muestro como nos va quedando ya que cosimos los ojitos y las chapitas vamos a marcarle su boquita aquí y se la vamos a bordar con hilo rojo como lo hacemos en todos los tutoriales de esta manera vamos a marcarle su boquita vamos a marcarle su boquita ahora con la pintura negra la pintura acrílica vamos a marcarle unos zapatitos pueden marcar una línea para guiarse de esta manera como un columpio o una U que vamos a marcarle su boquita yarku de esta manera lo mismo hacemos con la otra piernita con el otro piecito y lo dejamos secar en lo que secan los zapatitos la pintura vamos con la pintura blanca acrílica con un palillo vamos a ponerle unos puntitos en los ojos y dejamos secar un momentito la pintura acrílica seca muy rápido la dejamos secar un momentito ya que secó la pintura vamos a pegarle estos moñitos en esta parte de aquí y así es como nos queda nuestra nubecita espero les haya gustado este tutorial y les sea de utilidad a la persona que lo pidió como siempre les recuerdo que se suscriban al canal para que sigan viendo nuevos tutoriales y recuerden que estoy sacando cada una de las peticiones los espero y las espero en el próximo tutorial ¡Gracias!